lo estoy grabando así que toca toca espacio para que aprovechando que vaya espacio y así a por lo menos tratará hasta la azteca eso está quedando ahí está quedando nuestra voz no puede dar un poquito más la maravilla está barranca lo más hermoso que podemos tener es que el calor nos demuestra nosotros que estamos vivos usted no quiere saber si está viva bueno el calor le dice a usted estamos vivos donde va a tomar una cerveza tan deliciosa tan mejor dicho como aquí bueno muchas gracias esta es la página de rago gómez no para que se conecten con barranca bermeja corran para acá